Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la nutricionista Pierina Papadopoulos, que está aquí en los estudios de Exitosa. Bienvenida. Gracias, Catia, por la invitación. Hoy día hablamos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia. Pero antes de eso, Pierina, quiero invitar a todos los padres, madres de familia, la población en general, que tenga hijos, no solamente adolescentes, porque esto inicia desde la niñez también, a que puedan comunicarse con Exitosa para recibir una orientación sobre este tema, 251-9422 y un WhatsApp 940-800-800. Hace ya algunas semanas, Pierina, se volvió viral este video de una influencer que tiene más de un millón de seguidores, muy conocida, modelo, referente de la belleza en el país, recomendando qué hacer para evitar el hambre. Entonces, ella decía, bueno, lo que yo hago para no comer y no tener hambre durante todo el día es comer dos huevos ancochados. Gracias a Dios, se levantaron las redes para decir, este video no es apropiado para los jóvenes. Ella está fomentando los trastornos de conducta alimentarios y fue censurada, ¿no? Que es lo que corresponde cuando una persona que tiene algún nivel de influencia sobre los niños, jóvenes y adolescentes, habla sobre temas tan delicados. Exactamente, Catiusca. Ahora cualquier persona puede ser influencer. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos en casa o a quién escuchan nuestros hijos o nuestros familiares en casa y nuestros niños. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que puede calar mucho a nivel de las acciones de las personas. A ver, primeramente, ella no es nutricionista y está dando un consejo personal dentro de su problema que ella debe tener. Y al recomendar eso puede llegar, por ejemplo, a una persona que tenga gastritis o alguna enfermedad que realizar ese tipo de alimentación puede perjudicar gravemente la salud. Entonces, estamos hablando de que no hay que hacerle caso a los influencers que no son especialistas en el área de la salud. Como dice el zapatero, a sus zapatos. Entonces, la alimentación es muy importante. Puede mejorar la condición de salud. Incluso puede llegar a matar a una persona dependiendo de qué tipo de diagnósticos y entonces cómo se encuentre. Entonces, lo recomendable, muy bien que lo hayan censurado, exactamente, siempre es fomentar la educación nutricional y saber que la única persona especializada de poder dar recomendaciones nutricionales de alimentación para una persona es el especialista en nutrición. Es lo único que se puede realizar. Ahora, ¿qué es lo importante? Fomentar también la prevención. La prevención para que este tipo de cosas no pasen porque cuando una persona sabe a quién tiene que acudir, obviamente no va a pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, si tienes un dolor de muelas, no le vas a escuchar al influencer, vas a ir al dentista. Es lo mismo, ¿no? Si sabes que tienes que mejorar tu alimentación o tienes sobrepeso, obesidad, delgadez, obviamente vas a querer ir a un nutricionista. Entonces, eso es muy importante. Primeramente, fomentar la nutrición, ¿no? Y que nosotros como nutricionistas no solamente te vamos a decir qué comer, sino también te vamos a ayudar a que puedas mejorar tu relación con la comida, tus hábitos saludables. Y personalizado, ¿no? Porque a veces la influencer puede compartir su dieta asesorada por un nutricionista, pero eso depende de tu talla, tu peso, tu estilo de vida, si eres deportista, si tienes una vida sedentaria. Eso es para cada uno. La dieta no se comparte. Exactamente, Katiuska. La dieta es personalizada. Es como cuando, por ejemplo, tú tienes tus pensamientos, tus emociones que son personales, son individuales de cada individuo. Es lo mismo con la alimentación. Tú tienes un peso, tú tienes una talla, no se va a comparar a tu compañero. Entonces, por eso es muy importante recibir una evaluación personalizada de acuerdo a tu historia del médico, a tus antecedentes, tipo de actividad física, diagnósticos, enfermedades, etc. Para que se pueda dar las recomendaciones nutricionales individuales, personalizadas que tú necesitas. Así es. Ahora, esas conductas, esos trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, a veces lo normalizamos en la casa, ¿no? Bueno, no estoy comiendo porque es adolescente y así son los adolescentes, o bueno, simplemente no le usan la comida. ¿Qué podría pasar en el transcurso de los años si no tratamos a nuestros hijos que tienen anorexia o bulimia? Lo que pasa, Catiusca, es de que en casa no nos damos cuenta, pero la sociedad en general juzga mucho a las personas por el aspecto físico. Que estás bien gordo, que estás muy delgado, que mira cómo se te ve y no saben cómo puede calar en uno mismo esos comentarios. No es necesario que nadie haga comentarios del cuerpo de otra persona, o el gordo, o la gorda, o mira, como... No. Entonces, esto lo vemos a diario en la sociedad, incluso a veces hasta en casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier persona puede tener un trastorno de conducta alimentaria, ya sea por anorexia, que es la restricción extrema de los alimentos, de la ingesta de alimentos, o incluso hasta bulimia, que se diferencia en los atracones, se diferencia en también incluso provocarse el vómito, también consumir muchos laxantes, ¿no? Este tipo de trastornos es muy importante llevarlos de forma multidisciplinaria, no solamente con la nutricionista o el nutricionista, sino también con un psicólogo. Incluso en casos severos, Catiusca, se trabaja incluso también con el psiquiatra o hasta el gastroenterólogo, dependiendo del daño por el incito de vómito que se ha hecho el paciente. Entonces, este tipo de diagnósticos no es de un día a otro, demora un largo tiempo, muchos meses o quizás años, dependiendo de cómo sea el apoyo familiar también, porque el apoyo familiar va a influenciar mucho en la recuperación del paciente. Así que sí es muy delicado, realmente es muy delicado este tema que no todo el mundo lo conversa, no todo el mundo lo habla, porque exactamente lo comprende, porque lo minimizan y no solamente lo minimizan, sino que esto puede durar años, ¿no? O incluso reaparecer si es que no se ha llevado un buen tratamiento. Entonces, es muy importante para el especialista en nutrición, para el nutricionista licenciado, pues primeramente hacer de que la paciente tenga un buen plan equilibrado, nutricional, ir incorporando los alimentos, creándole esta educación nutricional y sobre todo que haya una buena relación entre la paciente y la comida, ¿no? Que se pueda llegar a atender una... El comer sin culpa, ¿no? El comer saludable. ¿Quién no ha comido algo sin culpa? Todo el mundo ha comido algo con culpa, en algún momento, ¿no? Me incluyo, ¿no? En realidad y comí, uy, no, pues no debí de comer esto, ¿no? Pero yo he aprendido que lo que importan son las proporciones. Exactamente. Comerme una tortita si se me antoja, pero yo siempre pido aquí en la radio. Podemos comer todo, pero... Eso chiquitito, dame. Exacto, Catiusca. O sea, podemos comer todo, pero en las porciones adecuadas, ¿no? Y no hay que sentirnos culpables. En algún momento todos lo hemos pasado, porque es algo así, somos seres humanos, pero simplemente decir, ok, lo comí, pero ahora sé que puedo comer esta porción, ¿no? No satanizar los alimentos, porque muchos se satanizan los alimentos, incluso o se van por el exceso. No se come pan, pero si te comes un pancito, pero te comes una gran cantidad de proteína y un buen jugo, estás comiendo saludable, ¿no? Exacto. A veces dicen, no voy a comer, no voy a comer, y llega un día y se comen ocho panes, ¿no? O no voy a hacer esto y un día y no, o sea, ni por el exceso ni por el déficit. O sea, tener una armonía con los alimentos y saber que sí lo podemos hacer y saber en qué medidas. Por eso es tan importante acudir al nutricionista para saber cuánto es nuestro requerimiento, qué es lo que se recomienda. Tener toda esa información, porque, Catiusca, la información es poder. Entonces, tener esa armonía con la comida, una buena relación con la comida, eso es lo que se va a fomentar mucho para este tipo de pacientes. Así es, Perina. Vamos a habilitar nuevamente las líneas telefónicas de Extintosa. Atención, padres y madres de familia, 251-9422 y el WhatsApp 940-800. Estuve en un caso muy cercano de una persona que amo muchísimo, que tuvo ese problema por muchos años. La profesora la descubrió porque ella tenía un cuaderno donde escribía pensamientos muy fatalistas y cuando fueron al médico, ella tenía ese problema y hace dos años atrás fue tan grave que incluso perdió su ciclo menstrual, se le cayeron los dientes porque ella comenzó primero con la bulimia y luego con la anorexia. Ya muchos años después está recuperada, es una madre feliz, pero le costó mucho tiempo. Ella tuvo que ir a un médico, a un nutricionista, a un psicólogo, a un psiquiatra, ir a varias terapias en el Hospital Valdizán, que está en la zona de Lima S. Entonces, conozco de cerca cómo puede esa enfermedad o ese trastorno ir apagando la luz de una persona tan feliz, tan saludable. Esta persona tenía 14 años, Perina. Entonces, padres y madres de familia tienen que estar presentes y atentos. Y si es posible comer todos en familia, que se haga, no supervisar lo que comen los niños. Sí, exactamente. Es muy importante el apoyo familiar, como tú lo estás diciendo. Yo diría que es fundamental para la recuperación y el trabajo multidisciplinario. Eso es muy importante. Y sí, podemos tener un familiar que no sabemos que está llevando este tipo de proceso. Y su contextura no era flaca. Entonces, bueno, como la veían de una contextura normal, no estaban alarmados. Ya con el tiempo, sí la vimos realmente delgada. Entonces, no es un juego, no es una etapa de la adolescencia. Realmente es una enfermedad. Es una enfermedad, exactamente. Es un trastorno de conducta alimentario. Y lamentablemente le da más a los adolescentes también. Claro, porque ahí te preocupas cómo me veo, si soy gorda no me van a aceptar. O me molestan. Bueno, esta persona sufría de bullying en el salón, en el colegio. Entonces, producto de eso también comenzó. El estereotipo de la sociedad, el cuerpo perfecto, el compararse con otras personas, eso es también algo que uno no debe de hacer. ¿Y cuánto influyen las redes sociales? Porque te muestran no solo la dieta, te muestran la rutina, te muestran cuerpos que son falsos, porque el ángulo de la cámara, bueno, puede beneficiar a muchas personas. Pero nadie muestra acné, estrías, vellos, grasita, porque así somos, somos humanos, somos seres humanos. Exactamente, muestran la perfección y en realidad nosotros somos perfectos e imperfectos a la vez y hay que amarnos y querernos incluso con nuestras imperfecciones. Entonces, lo que pasa es que las redes y el círculo empiezan a perfeccionar todo. Y en la adolescencia, peor que por los cambios hormonales, pues uno se deja guiar más por las amistades o por lo que ve y empieza este tipo de trastornos. Y bueno, también influye mucho cómo está la familia en casa, cómo se están llevando las cosas a nivel familiar, porque muchos de los hogares tienen problemas, hasta en la misma familia a veces influye en todo esto. Entonces, efectivamente, no hay que compararnos con otras personas, eso es muy importante. Número dos, las redes sociales catiusca pueden ser favorables y perjudiciales también para todos, dependiendo de cómo lo veas, cómo los uses. Y yo diría, por eso también a mi hijo no le permito tanto tener el celular, que hay que tener un control, porque hay que tener un control de lo que hacen, no hacen, incluso lo que ven nuestros hijos en casa. Exactamente. A quién siguen, ¿no? Y cómo esa persona puede influenciar en ese momento a nuestros hijos, porque adolescentes están en todos los cambios hormonales, aún son sumamente manipulables. Sí, es muy importante también tener control y estar más pendiente, ¿no? A veces los papás cuando trabajan, pues se distraen un poco y pueden pasar muchas cosas. Hasta en los juegos de las redes sociales también para los más pequeños. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, ver, porque se ven muchos casos también de personas adultas que entran a esas redes y manipulan a los niños. Entonces, como repito, el trastorno de conducto alimentario se debe llevar de forma multidisciplinario acompañado de la familia y no normalizarlo, como tú dices. Pasó con tu familiar que ya tenía dos años, o sea, terrible, dos años, ¿no? Y llegó a un extremo que tuvo una sintomatología bastante fuerte. O sea, desde el comienzo es muy importante identificarlo y realizar este tipo de acompañamiento. Muy bien, Pierina, muchas gracias. ¿Dónde podemos ubicarte, por favor? Me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Pierina Nutricionista o a través del portal Salud en Casa. O también, si desean reservar una cita, me pueden contactar a mi número, que es el 954-111-670. Lo repito nuevamente, es el 954-111-670. Gracias a nuestra invitada, Pierina Papadopoulos, nutricionista. Hablando de eso, ¿quién es exitoso? Vamos, una pausa y volvemos con mucho más. Y de la secuencia, patitas felices. Atención, no se lo pierda.